¡Suscríbete! Un mal lanzamiento de Pérez con las bases congestionadas El Volk le daba la primera carrera al equipo de los Jackies Inteligentemente choca la pelota, banda contraria la detiene Urias toma en asistencia El tercer avance va a sacar al Mosco Redondo por allá Pero ya estaba anotando dos carreras Rápidamente el equipo de los cañeros respondería con una Y eran las carreras que iba a tener el juego hasta la novena entrada Venía la novena entrada, así le pegaba Ramón Ramírez hacia el jardín Esto iba a empatar el juego en la profundidad del noveno rollo Para que no fuéramos a extraer Y venía Cleto, venía el Mosco a Redondo Castiga el Mosco a Cleto Y con este hombrón se definía el juego A favor del equipo de Obregón Tres carreras a dos, pero no iban a parar ahí las cosas No, iba a ser una gran Seguidilla, sí, gran seguidilla de hombres en forma consecutiva Hasta tener seis carreras para la octava número 13 Y de una u otra forma el equipo de los Jackies, amigos aficionados Aprovecharía la situación que de una u otra forma aquí Impera con los cañeros Y ganaría un importante juego Sobre todo para las aspiraciones de Juan Navarrete Bueno, pues aquí se venía Emanuel Ávila con otra carrera Este catcher no agarraba y aparte no tiraba bien Y abrían la puerta Serían ocho carreras Y ya el colorín colorado Era con este batazo de un rosario El jardín central El jardín central